Me gusta la mitología Me gustan los héroes de ayer Los dioses de Grecia y de Roma me causan asombro y placer Apolo, que sol que ilumina Mercurio de rápidos pies Neptuno que reina en las aguas De todos me gusta saber Mundo mitológico, que bonito es En Roma pregunto por Júpiter En Grecia pregunto por Zeus Me gusta la mitología Me gusta leer y aprender De dioses y héroes de antaño Que lindo llegar a saber Mundo mitología Mundo mitología